Me llamaron para comentarme que querían de alguna manera solicitar un permiso para hacer este homenaje. Y yo dije, no hay que nada que... Creo que no hay que tener permiso, simplemente estoy muy agradecido por ser Manuel de Lucha Libre por hacer este reconocimiento a mi padre. Mi papá también estuvo en diferentes empresas, pero creo que donde forjó realmente su nombre fue aquí. Es una sorpresa.